Cuba Información Se diseñó una estrategia para apoyar la reconversión social y económica del municipio de Cacocún. Se fortalece la empresa Antonio Maceo con la infraestructura necesaria para elaborar productos que se cultivan en el campo y que necesitan darle salida a un mercado más especializado. Este proyecto nace a partir de la reconversión de la industria agroazucarera en Cuba, que ya tenía antecedentes en otros proyectos de colaboración que se habían desarrollado con otra ONG. Por eso se crea una fábrica de conserva de frutas y vegetales, una fábrica de vinagre que apoya a su vez a esa industria también conservera de vegetales, ya que el vinagre se utiliza para hacer el encurtido. Ha sido muy importante el trabajo que Euskadi Cuba y la presencia de sus técnicos aquí ha logrado en el territorio desarrollar sobre todo capacidades desde el punto de vista local para que se logre desarrollar los nuevos emprendimientos productivos. Este proyecto se enmarca en la estrategia de cooperación vasca con Cuba. Este proyecto concretamente lo inició EGOA. Nosotros tuvimos aquí la presencia de la Universidad EGOA, que gestionó un proyecto de formación y asistencia técnica en desarrollo local, que permitió dar inicio a la primera fase de lo que fue la fábrica de conserva en Macebo. Ya en una segunda fase trabajamos con Euskadi Cuba, que propició darle continuidad al trabajo que ya se había venido desarrollando con EGOA y dándole respuesta a la estrategia que ya se había venido desarrollando, le dio continuidad a todas estas actividades, tanto sociales con el círculo infantil y con otras que tienen que ver con la atención al pueblo y el incremento y perfeccionamiento de la producción y del incremento de los puestos de trabajo en la zona de Macebo. Esto anteriormente era un central azucarero y con los planes políticos del país se decide prescindir de este central y convertir el desarrollo económico de la zona básicamente en un desarrollo agropecuario. La propia reconversión implicaba la necesidad de trabajar en función de lo que se encontraran nuevas fuentes de empleo y nuevas producciones y se desarrollara localmente el municipio. El gobierno, desde el mismo momento que se decide la paralización del central, genera todo un proceso de generación de capacidades en la población, de capacitación para nuevos empleos. Este proyecto se inserta dentro de esa estrategia que se generó en aquel momento. De esta manera, ya este proyecto que hoy estamos trabajando ha permitido incrementar la producción de alimentos y crear nuevas fuentes de empleo, tanto para mujeres como para hombres. Euskadi Cuba apoya este proceso de desarrollo local también a través de la capacitación para los planes de negocios de estas familias. Varios expertos muy vinculados a la universidad, junto con el grupo de género de la Universidad de Holguín, se centraron en la formación de estas personas para el desarrollo de los nuevos empleos. Lo que está buscando el propio Estado es buscar un reordenamiento organizacional, composicional y estructural, tratando de que la empresa, es decir, la OEB, no se cree deudas con el Estado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Luchar por cumplir nuestros planes de producción. Primero, las hortalizas, los granos, que es sustitución de importaciones, las viandas, la leche, que somos ricos hoy en leche. Realmente ya nuestra empresa anteriormente, ya cumplimos nuestros planes de producción. Y algo que nos toca a nosotros bien de cerca es todas estas nuevas inversiones que se han llevado a cabo con los proyectos de Euskadi Cuba. Se ha logrado encadenar la producción a partir de que se han establecido nuevos cultivos que permitan irle dando valor agregado en las producciones que ya hay en la fábrica de conserva, en la fábrica de helado, en la fábrica de hielo, en la fábrica de vinagre y en las producciones de conserva en vinagre. Se apoyan otras instituciones del territorio como ese círculo infantil pensado para que las mujeres puedan insertarse al mundo laboral. Se mejoraron las condiciones del círculo infantil con una inversión que fue asumida por el Estado y apoyada por el proyecto que ha permitido la incorporación de 20 niños y niñas a la actividad para que sus padres y sus madres puedan incorporarse a la labor productiva en el territorio. En el órgano pónico cosechamos pepino, lechuga, remolacha, zanahoria, guayaba y otras hortalizas. De esas hortalizas le pasamos una primera parte a la población, una segunda parte a la empresa, la cual lleva a centros de elaboración para el vinagre y conservas de fruta. Y una tercera parte, casas de abuelos, círculos infantiles, policlínico, secundaria básica Antonio Maceo. Los hogares maternos. Realmente la empresa también cumple con este objeto social. En el área de regulación y control de nuestra UEB, de 33 trabajadores que tenemos, solamente tenemos 5 hombres. Es decir, que el resto somos mujeres y en la dirección de las unidades somos mujeres muy sacrificadas, muy comprometidas con el trabajo que tenemos que hacer. Tengo ejemplos de mujeres que son hasta pastoras en el tema este de los búfalos. Somos mujeres que luchamos contra la violencia en nuestros hogares. Hacemos de todo, aquí hacemos de todo, lo mismo pelamos la fruta, que la molemos, que la llevamos en cubo para las ollas, vamos al campo a recoger la fruta, en tractores o en carros, lo que haya. El salario de los trabajadores se ha incrementado más del doble. Ya no hay límite para cobrar salarios, solo de la productividad que se logre en la etapa. Y a partir del incremento productivo que ha sido también importante y la comercialización que se ha logrado, el ingreso de los trabajadores y trabajadoras en general ha aumentado y se sienten satisfechos. Aquí uno pasa al centro este de elaboración, te pagan el salario, te pagan la estimulación que te gana mensual y mejora. Esta venta que nosotros tenemos de helado, del hielo, de las conservas que hacemos, en el pueblo hay un impacto. Es decir, que ven la calidad de nuestro producto. Y que en definitiva la población manifiesta satisfacción por los productos que ya hoy se ofertan a la venta, en las distintas formas que tenemos de comercialización, que algunas son centralizadas a través de las entidades que ya mencioné anteriormente y otras a través de los puntos de venta que tiene la empresa en todos esos lugares. Euskadi Cuba lleva trabajando en este territorio unos 10 años largos. Y esto fue a petición del propio gobierno provincial, que nos solicitó la ayuda de colaborar con ellos y de ahí se empieza ese trabajo en la zona. Para nosotros es una forma de apoyar a Cuba en su lucha contra el bloqueo, ya que el sector agropecuario es uno de los más afectados y uno de los más sensibles también en la política económica.